El representante de Naciones Unidas en Honduras, Igor Garafulic, indicó que se definió la fecha de instalación del diálogo para el martes 28 de agosto, tras concluir una reunión con las partes involucradas. Garafulic ha venido moderando un prediálogo desde marzo pasado orientado a alcanzar un acuerdo que resuelva la crisis derivada por un presunto fraude en los comisos generales del 26 de noviembre de 2017 en Honduras. En el proceso han venido participando representantes del gobierno hondureño de los partidos nacional y liberal y del excandidato presidencial de la alianza de oposición contra la dictadura Salvador Naderrala. Según Naderrala, el Tribunal Supremo Electoral hizo un fraude para que los comicios fueran ganados por el actual presidente hondureño Juan Orlando Hernández al frente del Partido Nacional. El presidente hondureño firmó la semana anterior un decreto para reconocer los acuerdos del diálogo nacional como parte de una de las exigencias de los representantes del Partido Liberal y de Salvador Naderrala. Por su parte, el expresidente hondureño Manuel Zelaya, coordinador general del Partido Libertad y Refundación, ha reiterado que su instituto político no participará en el diálogo porque no cree en él.